A tres semanas de realizarse las elecciones de las juntas vecinales, los encargados de los comités electorales vienen ultimando detalles junto a la comuna local para que este proceso se lleve con total transparencia. Lo estamos llevando de la manera correcta hasta el momento con toda la transparencia, hemos sido capacitados por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para tomar este cargo, para que nos informen sobre los requisitos, nos den las actas para ver los candidatos al momento de inscribirse. Ya hemos hecho un comunicado a nivel de barrio, tenemos un afiche a la Municipalidad dando a conocer que las inscripciones están abiertas dentro de un horario establecido de acuerdo al tiempo que disponemos nosotros. Nosotros estamos atendiendo de 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana. La presidenta del Comité Electoral del Sector 8, La Merced, Patricia Correa, indicó que se encuentran en la etapa final de inscripción de lista de participantes. Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta este 28 de noviembre. Ser netamente cajamarquinos, que acredite su DNI y tener las ganas de trabajar por cada uno de los sectores. Contamos con un vice, con un presidente vecinal, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Según ellos, organizamos las listas de acuerdo al sector. Las personas indicadas vienen y mi persona los va a inscribir formalmente y nosotros haremos llegar las listas a la Municipalidad Provincial de Cajamarca. ¿Tiene un costo esta inscripción? Sí, sí tiene un costo, me informaron a través de un recibo también que nos han dado. Cada lista deberá cancelar 100 nuevos soles para que se inscriban gastos que se harán netamente dentro de llevarse estas elecciones vecinales durante el 2019 para costos de estas actividades que se vienen realizando. De repente se puede utilizar, me informaron, para un refrigerio, para instalar las mesas, para material, para lo que se necesite dentro del comité electoral que sea conforme a cada sector, son los 100 soles.